Gracias, profesor Bejarano, por sus amables palabras. Con mi esposa llegamos aquí hace unos seis meses, y al llegar aquí, como cuando usted llega a cualquier otro país como extranjero, es fundamental tener un documento de identidad. Sin ese documento, usted no es nadie, usted no es nada. No puede comprar, no puede trabajar, no puede hacer cualquier tipo de actividad. Y aquí tengo yo el documento que el gobierno mexicano me concedió, y con esto es que he empezado a conseguir otras identidades que se necesitan aquí, en México, relacionadas con el CUR y otro montón de denominaciones que existen aquí. La identidad es muy importante, es fundamental para cada uno de nosotros en nuestra vida. Hay otra identidad también que es muy importante, yo cargo aquí, y es este pequeño folletito, el pasaporte. Siempre que viajamos o mis hijos han viajado, yo les digo, hijos, ustedes pueden perder lo que sea, la maleta, computador, finalmente, lo que lleven, pero esto no lo pueden perder. Esto tienen que cuidarlo y cargarlo con ustedes cada momento, porque sin esto, donde usted se encuentre, va a estar perdido. Recuerdo una vez en un aeropuerto vi a una señorita atacada llorando, y cuando pasé y vi a los guardas y gente de migración, ella lloraba desesperadamente porque había perdido el pasaporte. Y quedar en otro país sin documentos, sin identidad, es realmente quedar perdido, es estar sin nada. La identidad, y me llamó mucha atención lo que decía el profesor Moroni, de qué importante es tener una identidad clara en nuestra vida. ¿Saben ustedes, jóvenes, hermanos, colegas, que la iglesia adventista también tiene su carnet de identidad? ¿Saben ustedes que la iglesia tiene un número que nos distingue como movimiento especial? No sé si ustedes lo conocen, yo se los voy a compartir en este momento. Va a aparecer allí en pantalla. Ese es el número que nos distingue como pueblo especial. No sé si lo conocían y vale la pena identificarlo y memorizarlo. Este número representa lo siguiente, son los mismos números, las mismas letras. Representa la identidad del movimiento adventista, que se encuentra allí en Apocalipsis 10, 11, luego de ese capítulo donde se habla del profeta que comió el librito y fue dulce en la boca, amargo en el vientre. Y termina diciendo, luego de esa amarga experiencia, le dice, es necesario que prediques otra vez. Y eso es fundamental, esa es la razón de ser del movimiento adventista. Tenemos todavía que predicar algo más. Apocalipsis 12, 17. Este es el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y de allí es donde surge este movimiento. Y me gusta más a veces usar la palabra movimiento que iglesia, porque a veces la iglesia da la idea de una estructura y quedarnos simplemente con una estructura administrativa que cumple su función y Dios estableció esa estructura. Pero me gusta más la idea de movimiento, porque conlleva la idea de que estamos hablando de una, de un movimiento, de una institución, de una organización, una entidad espiritual que tiene la misión de predicar el Evangelio. Y la siguiente está allí en Apocalipsis 14, 6 y 12. Ese es el centro del mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Y yo quisiera rápidamente, al mencionar esto, que nosotros entendamos el contexto en que se dan estos pasajes, porque como repito, ellos dan la identidad de este movimiento. No somos una iglesia más. No somos el producto de un grupo de pioneros dedicados hace 150, 180 años atrás allá en los Estados Unidos. No, este es un movimiento que surgió del estudio del libro de Daniel y que el libro de Apocalipsis anunciaba. Y allí en ese contexto se habla de Apocalipsis 12, 17, el remanente se habla de tres principales actores. Está el remanente en sí, el pueblo de Dios en los últimos días. Tenemos la bestia que surge del mar y que la identificamos como la iglesia popular, la iglesia de la Edad Media. Y finalmente, la iglesia, la bestia que surge de la tierra que es o que son los Estados Unidos a la luz de la profecía. Y el texto nos sigue hablando allí del, se introduce nuevamente el pueblo de Dios de una manera singular, los 144 mil parados allí sobre el monte de Sion y se describe a ese pueblo. Es una descripción del pueblo de Dios en los últimos días. Y después de todo este detalle aparece el mensaje de los tres ángeles. Y ustedes saben, esto es muy importante para nosotros como iglesia, es el símbolo que nosotros usamos porque esa es la misión que nosotros tenemos. No estamos aquí simplemente para ir y predicar, Jesús te ama. Jesús nos ama, no, es cierto, Jesús nos ama, pero con un mensaje especial y claro, específico para estos últimos días. Y por eso hemos usado desde los inicios la figura de tres ángeles. Y recuerdo cuando yo me hice al dentista siendo un jovencito, ese era el símbolo. Luego la iglesia lo modificó y lo representó con esta figura que ahora se usa a nivel mundial y que representa en pocas palabras la base, la palabra de Dios en el centro, la cruz, el evangelio, la salvación, la justificación por la fe y esas llamas, esas flamas rodeándolo en lo que sugiere el mundo entero, cubriéndolo con esos tres, que es el mensaje de los tres ángeles. Y dice el texto que vi volar por en medio del cielo a un ángel que traía un mensaje especial y lo tenemos ahí en pantalla. No, es el momento de analizar cada una de estas frases y cómo ellas encierran, cada una de ellas encierran el mensaje del dentista del séptimo día. Cada una de ellas tiene un significado especial, pero dice el texto teme a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad. Y esa es la parte que yo quisiera enfatizar en este momento, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios entregó un mensaje y parte de ese mensaje tiene que ver, como se mencionó ahorita en esa, me gustó mucho esa idea de presentar cada carrera de lo que nosotros creemos como iglesia y cómo afecta todo el conocimiento. Dios nos escogió para proclamar la adoración al Señor. Y no es casualidad que cuando surgió el movimiento adventista en 1844 con el Gran Chasco, 19 años más tarde, en 1863 se organiza la iglesia, se hace un centro de administración llamado la Asociación General y es allí durante esos días que la iglesia está creciendo, que este movimiento empieza a tomar forma que un hombre llamado Charles Darwin, tomando el conocimiento que venía desde el iluminismo alemán y tomando también las ideas que venían de toda esa época de lo que es el modernismo, finalmente escribiría un libro en 1859 relacionado con el tema de la creación, el mundo estaba reaccionando, la humanidad estaba rechazando lo que por siglos había creído y estaba creando un nuevo sistema y ese sistema, esa creencia, ahora cree en la evolución y por eso yo pienso que muchas veces el secularismo que vemos el día de hoy es una especie de religión porque tenían que crear un nuevo paradigma y toda religión tiene un paradigma para su concepto de la creación y estudian ustedes cualquier religión, cualquier religión antigua, todos tienen una idea acerca de los orígenes y el mundo actual asorbió esta creencia, esta propuesta que hasta se acepta casi como un hecho real, la teoría de la evolución y Dios sabiendo esto, conociendo desde los inicios esta idea Dios invita a su pueblo que debemos ir y predicar acerca del Creador, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que hizo el mar y las fuentes de las aguas y esa es la invitación que está allí en la palabra de Dios que nosotros debemos proclamar, anunciar que es parte del mensaje que nos distingue y ese mensaje ya se expresó aquí con anterioridad claramente se resume y se inicia allí en Génesis capítulos 1 y 2 y este relato yo quisiera mencionar en esta noche solo dos detalles generales acerca de este relato y el segundo es que las implicaciones, el primero es el relato en sí y luego las implicaciones para nosotros hoy en día y en primer lugar y como mencionaba la doctora Cornishuk para muchos esta historia que ustedes ven allí en Génesis 1 y 2 es simplemente un mito, es una leyenda, no fue cierto y le hacen chiste, le hacen broma y en el mundo académico es difícil porque en general la gente inclusive los gobiernos ahora están impulsando, motivando que lo que se debe enseñar en las universidades y en las escuelas es la evolución porque eso fue solo un mito y si ustedes toman comentarios inclusive de gente más conservadora, de creyentes como los evangélicos, si se toman comentarios de Génesis, muchos de ellos van a aceptar que Abraham fue un personaje verídico si es que todavía lo aceptan pero los capítulos 1 al 11 del Génesis son considerados simplemente como una etiología, como un inicio de las cosas, como una explicación para naciones pero no se acepta que sea un relato real pero si me interesa enfatizar que el texto que ustedes tienen allí en Génesis 1 y 2 es un relato histórico y por qué razón decimos que es un relato histórico por qué sostenemos ante lo que pueden decir científicos hoy en día, estudiosos hoy en día primero porque el relato está presentado de una manera de historia y usa el formato de la narrativa de los hebreos y con eso me estaba estudiando con los estudiantes acerca de este punto cómo es que ellos hacían la historia, el relato de una historia, de un evento y el libro de Génesis menciona estos elementos con las mismas ideas, quiere decir que cuando Moisés escribió este pasaje él no estaba escribiendo como suponen los científicos hoy en día no estaba escribiendo un mito, una leyenda, él lo estaba escribiendo de la misma manera que se recuenta una historia como cualquier otra en el Antiguo Testamento, en cualquier otro libro de registros históricos, usa el mismo formato y por lo tanto él creía esto y en conexión con esto está el uso que él hace de las expresiones y fue la tarde y la mañana y esta expresión la tarde y la mañana el primer día esas expresiones cuando uno las compara con otros pasajes del Antiguo Testamento son las expresiones que se usan para referirse a un día completo, a un día literal de 24 horas, no usa, Moisés no usa otra palabra distinta para referirse al día, no usa otra palabra que los judíos usaban como parece esto simbólico, esto es una alegoría, esto es una parábola, no Moisés usa los términos y las formas de expresiones que se usan en la Biblia en el Antiguo Testamento para referirse a días literales de 24 horas y nosotros debido a esto y yo quisiera decirles muchachos esto y que presentaron aquí nuestros los profesores, los decanos, los directores del programa no es una creación de la señora White, no es una creación del presidente de la Iglesia Mundial Elder Wilson, no, esto es lo que dice la palabra de Dios y nosotros nos apegamos, seguimos lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios al presentar estos relatos lo hace de una manera como una historia real y verídica. En tercer lugar y esto es algo que se discute mucho en el mundo teológico y que algunos estudiosos han enfatizado que debemos respetar y es aceptar el clamor primordial que hace un texto cuando usted lo lee y hay que respetar eso del autor por ejemplo ustedes leen el éxodo y el éxodo de igual manera todo ese relato de las plagas el cruce del mar rojo la llegada al monte Sinaí el texto nos está diciendo que es una historia en ningún momento dice que es una leyenda que es un mito o que es algo el texto lo sugiere menciona elementos reales y es algo que nosotros debemos respetar y muchas veces los estudiosos toman el texto y no lo ven así asumen tienen la presuposición de que ese texto es un mito es una leyenda y por lo tanto no es válido y yo creo que eso es injusto al tratar con el texto bíblico debemos dejar que el texto hable por sí mismo dejémoslo y tomémoslo como está y veamos si el texto en algún momento sugiere algo más que ello y no como hemos mencionado el texto presenta que es un relato histórico Jesús lo cita en algún momento para hablar del divorcio y sostener la santidad del matrimonio Jesús cita el relato de la creación o sea quiere decir que para él eso no era un simplemente un mito una leyenda para Jesús fue algo real algo que era válido y en cuarto lugar entra un tema muy importante y es el concepto no solo de la mentalidad hebrea sino el concepto bíblico en cuanto a la acción de Dios en la historia Dios vino y creó él habló y dijo y el texto presenta una introducción en el capítulo uno que es los seis días de la creación y se habla de Dios el ojín porque ese es el concepto de Dios en conexión con el mundo entero con toda la creación el Dios de todos de toda la creación y la historia se repite en el capítulo dos algunos han dicho ve son distintas fuentes son son distintas leyendas que las pusieron ahí pegadas a la fuerza pero no hay una intención teológica porque en la segunda parte se utiliza el nombre de Jehová Adonai el Dios del pacto y en este relato se presenta a Dios no solo hablando no solo diciendo sino que ahora se presenta a Dios en conexión con la naturaleza en conexión con el hombre y lo más hermoso de todo este pasaje del versículo 7 cuando Dios forma al hombre es impresionante imaginarse a Dios de rodillas haciendo un muñeco de barro y luego dándole un beso en donde le sopló el aliento de vida y luego con la mujer hace lo mismo toma una costilla y él se toma el trabajo de hacer a esa mujer o sea es un Dios que está totalmente involucrado con el ser humano es un Dios y eso es lo que nos enseña el relato bíblico que está en cercanía con el hombre y ese concepto de un Dios que se involucra en la historia con el ser humano que lo vemos no solo aquí en Génesis 1 y 2 lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento cuando Dios envía profetas se le aparece un hombre le manda mensajes interviene para que un gobierno haga eso para que un imperio haga su voluntad toda esa historia que se culmina con el Dios haciéndose carne en el Nuevo Testamento esa es la mentalidad bíblica y si el texto bíblico ahí en Génesis lo presenta así es porque está siguiendo lo que la Biblia enseña a través de toda ella y es que Dios se involucra con el ser humano y por eso es que nosotros podemos seguir con confianza que este relato es válido es un relato de hechos verídicos ahora que nos enseña este pasaje de Génesis 1 y 2 yo quisiera terminar mencionando siete detalles básicos que ya se han mencionado en cierta medida aquí para cada uno de nosotros en primer lugar nos enseña que Dios y aunque es suena por sí mismo y es obvio pero es importante Dios es el creador Él lo hizo todo Él es el dueño de todo Él es el jefe y si Él hizo pues Él sabe que es lo mejor para nosotros y como dice el doctor Nahum García en las ciencias de la salud si Él fue el que hizo el vehículo que somos nosotros Él sabe qué tipo de combustible necesitamos qué tipo de acción necesitamos si Él hizo la mente Él sabe qué es lo mejor para nosotros eso es una verdad y por eso este tema es importantísimo para nuestros días porque hay que decirle a la gente no, no es lo que usted quiere hacer no es lo que usted quiere imponerse en este mundo no, hay un Dios que es el creador y el aceptarlo como creador implica esos detalles y ese es el gran desafío para muchas personas seculares que en el momento que ellos acepten que hay un creador implica que ellos tienen que obedecer a ese creador y para muchos ese es el problema no quieren obedecer el ser humano hoy en día quiere hacer lo que le plazca sin limitaciones sin cortar que darle rienda suelta y esa es la filosofía que impregna hoy la sociedad y que se le quiere meter a todas las personas a nuestros muchachos haz lo que quieras finalmente tú eres dueño y eres la verdad última en todo lo que haces en segundo lugar Dios creó todo de la nada lo hizo de allí a partir de la nada esto quiere decir que echa por el suelo toda esta idea de la evolución porque la evolución finalmente dice que una gran masa conjuntada hace ellos calculan unos 14 mil millones de años atrás y hubo el famoso Big Bang pero como explicar esa masa que está ahí antes de eso bueno es una teoría que no tiene una explicación finalmente hay que tener yo creo más fe para creer en eso que la fe que hay que tener para creer en el relato bíblico y jóvenes especialmente ustedes ya nosotros a esta altura de la vida ya ya que sé que venimos de regreso pero ustedes que van a salir a este mundo con tantos desafíos no tengan pena de creer en esto no se sientan menos que nadie los los apabulle porque ah este es un religioso este no hay todo un sustento bíblico y por eso es que la iglesia como se mencionó tiene ese instituto de geosciencia porque hay científicos verdaderos científicos trabajando y es es una y para nosotros aquí es una satisfacción que México Montemoreo haya sido elegido por la división para tener ese instituto o sea no tenemos que otro país usted puede ir a la oficina como se mencionaba ir a hablar con el doctor González y él le puede explicar dar materiales y nosotros somos llamados a salir a compartir ese mensaje allá afuera a decirle a las personas que no se angustien ante el COVID que hay alguien que creó el COVID que está detrás de todo eso y que controla lo que sucede en este mundo en tercer lugar Dios es el creador y se relaciona como mencionábamos con este mundo físico no es esa idea y esto esto es fundamental tal vez para nosotros hoy en día no tiene tanto sentido pero para la gente que venía saliendo como los en la reforma venían saliendo toda esa idea de la edad media en donde lo físico era malo el mundo físico porque porque tomaron la filosofía griega y la mezclaron con la fe cristiana y de allí salieron todas esas ideas de que lo físico era malo y entonces que hacían se iban a los monasterios se iban a los conventos a alejarse de este mundo sucio y pecador porque había que estar encerrados tratando de entrar en esa unión mística con el dios para alcanzar la redención y por eso inclusive el sexo que es un don de dios creado por el señor por el mismo y que lo dio para el disfrute de la pareja ellos empezaron no eso es malo empezó la idea del celibato la idea que eso era solo para procreación todas estas ideas vienen por un concepto erróneo que nace aquí que la solución está aquí en génesis 1 y 2 dios se involucra con el mundo físico el mundo físico no es y ese es el siguiente punto por lo tanto el mundo físico no es malo en sí mismo la naturaleza como decía el profesor aquí el director de artes la naturaleza es el centro de inspiración es algo que dios hizo para nosotros es cierto reconocemos que la naturaleza la creación ha sido afectada por el pecado que hay muchas cosas que están afectando la naturaleza pero aún así es obra de dios aún así revela el carácter de dios y representa su carácter y aquí entramos en el tema inclusive de la ecología si hay alguien que tiene los mejores argumentos para defender este mundo para hablar de cuidar la naturaleza el mundo que tenemos no es allá afuera ellos lo harán generalmente y la mentalidad de nuestros días es cuida la naturaleza porque si la arruinas se arruina no solo la naturaleza sino tú tu familia y nos quedamos sin nada así es que cuídala porque es lo que nos queda no ese no es nuestro ese no es nuestro principio nuestro principio es cuidemos la naturaleza porque dios la hizo para cada uno de nosotros y es para nuestro disfrute es para para gozar porque ella es la obra de dios tenemos la mejor ética para tener un concepto de ecología desde un punto de vista cristiano y bíblico en quinto lugar dios hizo el mundo por su palabra y aunque también suena un poco redundante pero tiene una gran implicación dios hizo este mundo creó este universo quiere que su palabra es poderosa él mandó y existió dice salmo 33 versículos 6 y 9 y fue hecho o sea jóvenes y esa palabra misteriosamente porque realmente que es un misterio hasta cierto punto está aquí o sea quiere decir que cuando usted toma este libro no solamente toma un poco de papel y tinta y eso es lo sorprendente en este volumen está la palabra de dios y este volumen es la palabra de dios o sea y ese poder está aquí las implicaciones de todo esto es es sorprendente de entender de entender el poder que hay en la palabra de dios y el poder que hay en este libro muchachos este libro jóvenes este libro no es no es un rato más de leyendas de historias bonitas no este libro es contiene el poder de dios allí encerrado para transformar corazones para transformar vidas y ese fue el poder que creó los cielos y la tierra y es el mismo poder que está dispuesto a crear un corazón nuevo en nuestra vida en nuestra experiencia cristiana es el mismo poder que está disponible para ayudarnos a vencer nuestras debilidades para ser personas distintas para hacer el bien es sorprendente y todo esto sale muchachos y se inició como lo mencionaban anteriormente aquí los colegas los profesores se inició allí en el relato del génesis en génesis uno y dos y el siguiente concepto dios creó al hombre y la mujer con sus propias manos o sea dios como decíamos y esta imagen me impacta me gusta de verdad que dios se ensució las manos haciendo un muñeco de barro y luego lo besó por no decirle que le sopló el aliento de vida y le dio vida dios está totalmente involucrado por eso se usa allí en génesis en génesis dos lo mencioné el nombre de adonai de jehová porque ese es el dios del pacto como se le revela luego a moisés en el capítulo seis y más adelante todo el resto de la biblia es el dios que se comunica con el ser humano y ese es el dios por eso quiere decir que ese dios creador no es un dios lejano es cierto en cierta manera es trascendente porque va más allá de nosotros pero a la misma vez es inmanente está con nosotros y eso da una paz una seguridad en la vida como no lo da cualquier otro mensaje y aquí hay para pensar para meditar para reflexionar profundamente en todas las implicaciones que lleva el concepto de la creación y por eso debemos agradecer a dios y a su iglesia que ha creado este instituto que promueve esta enseñanza para que entendamos las implicaciones no solo decir dios creó y le ganamos a los evolucionistas hay muchas cosas implicadas en todo este mensaje y finalmente y con esto cierro el sábado está allí está al final de la creación el recordativo lo que nos lleva a ese dios creador lo que recuerda la creación de seis días es el sábado y porque es un sábado y son 24 horas entonces implica que la semana de la creación fueron días de 24 horas si no el mensaje bíblico perdería todo sentido y el sábado como un símbolo nótese como tantas verdades surgen y fluyen del mensaje del relato de la creación Dios jóvenes señoritas y le hablo especialmente a ustedes a nuestros estudiantes porque son los que van a salir algún día de aquí a hacer esa luz al mundo a llevar ese mensaje a los tres ángeles no es que nosotros no lo tengamos que hacer pero ustedes son los que van a estar allí en el consultorio en la oficina en los diseños como arquitecto en allí en las contabilidades ustedes están allí y tal vez muchos de ustedes trabajando en el gobierno en hospitales nacionales ustedes van a ser esa luz y van a tener esa responsabilidad de anunciar adorar al que hizo a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas Dios nos invita a que seamos una luz a que testifiquemos por él eso es parte de la identidad de nosotros como mencionamos al principio si quitamos esto estamos matando la identidad de nosotros como pueblo adventista por eso me sorprende a veces escuchar que en algunos lugares inclusive personas adventistas profesores enseñan la evolución o sea no es posible o sea no congenian los dos conceptos adventista es porque creemos el mismo sábado lo predica creemos en un Dios creador y yo pregunto queremos comprometernos con ese Dios creador queremos comprometernos cuando salgamos de aquí a hacer una luz para otros a compartir estas verdades hacer una luz a comprometernos con la proclamación de este mensaje el mensaje de los tres ángeles y no solo oír sino también con nuestro dinero con nuestras ofrendas con nuestros diezmos proclamar este mensaje nos queremos comprometer levantando la mano derecha Dios les bendiga Dios sea con cada uno de ustedes hermanos jóvenes oremos gracias Señor por tu palabra gracias por este la seguridad de este mensaje de Génesis 1 y 2 que es parte de es el origen de todo la razón de ser de nosotros la razón de ser del movimiento adventista del sábado y por todas estas verdades tan hermosas encerradas en estos dos capítulos bendícenos ayúdenos a entender a disfrutar más la naturaleza y agradecer que tenemos personas preparadas que nos instruyen y que nos enseñan más acerca de la naturaleza a la luz de la Biblia guárdanos en este sábado lo pedimos en Cristo Jesús amén aún más la naturaleza y usted Gracias por ver el video.